Soy perteneciente a la comunidad Hacker Girl, además soy estudiante universitaria. El día de hoy les voy a hablar de un tema que creo que todos deben conocer, que son los memes. ¿Cuántos de ustedes se han sentido identificados alguna vez con un meme? Bueno, creo que casi todos, ¿no? Bueno, aparte de la conferencia, les tengo un reto. La persona que al terminar la conferencia me entregue un meme de la misma conferencia, se va a llevar esta figurita de Kingston. Así que a ver quién lo cumple. Bueno, la mayoría de las personas pensamos que un meme tiene que ver con alguna imagen graciosa que vemos en Facebook o nada más. Sin embargo, los memes tienen todo un trasfondo cultural. Los memes vienen del griego y quieren decir algo imitado. Y también existe una teoría en internet que dice que nació de una obra de Richard Dawkins, que quiere decir que un meme es una unidad básica de transmisión o unidad de imitación. ¿Qué quiere decir esto? Los memes representan emociones, situaciones de la vida real o cualquier cosa con la que nos sentimos identificados. Además de que muestran un mensaje simple y directo. Es por ello que todos al vernos nos causa gracia. Entonces, los memes más allá, como les dije, de ser solo imágenes, pueden ser videos, pueden ser frases. Hasta últimamente se ha visto muy común que incluso los hashtags se conviertan en memes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! del video, se gana esto. Alcancé a reconocer varios, pero ahorita me acuerdo de la de Lee Rowe, el de Walker y el de Double Rainbow. Bueno, incluso los memes tienen toda una historia, como les dije. Muchos de estos memes nacieron en blogs como 4chan, Reddit y unos mucho menos conocidos para nosotros que somos a veces nuevos en el internet, pero al principio existían estos que eran las viñetas. Estos cómics eran imágenes a blanco y negro, por lo general que mostraban una emoción concreta. Estos memes eran utilizados en viñetas como la que ven aquí. Bueno, si se fijan en la viñeta, por ejemplo, existe un meme cuando está enojada, existe un meme cuando está asustado, existe un meme cuando siente una emoción como fuck yeah, así. Pero con el tiempo, el internet fue conociendo más los memes y fue inventando sus propias cosas, ¿no? Y los memes evolucionaron de hacer viñetas de imágenes como las que vieron hace rato, a hacer memes de una sola imagen, no sé, ya sea de una persona que resulta muy graciosa o algo con lo que te sientes identificado. No me van a negar que al ver la imagen no piensan, esta imagen me transmite felicidad. O, por ejemplo, la chica psicópata, quien no conoce a la novia psicópata, la ves y dices, va a salir algo de una novia como, ¿de quién es esta llamada? ¿Quién es mamá? O algo así, ¿no? Evita el exceso. Dicen que él tiene señal en todas partes, que sí sale guapo en su credencial de lector y que una vez él le cayó encima a un rayo. Dicen que él es el hombre más interesante del mundo. Dos X. Bueno, pues aquí les mostré también un ejemplo de los memes que estaban atrás. Uno es el gordo friki, otro es Bad Look Brian, el hombre más interesante del mundo. Y pues les hice un meme especialmente para ustedes de Fly. Entonces, este video que vieron aquí en la esquina es el video del hombre más interesante del mundo. Fue una campaña de marketing de la empresa cervecera Dos X y fue tan, tan popular y tan aceptado por el público que se viralizó inmediatamente y se crearon muchos memes, tanto en Estados Unidos como en México. Entonces, el hecho de que se creara un meme de este anuncio hizo que los ojos de todas las personas estuvieran en esa marca. Entonces, ese es un ejemplo de cómo un meme puede ayudar a tu marca. Ahora se preguntarán, ¿y qué tienen que ver los memes con marketing digital? ¿O para qué me van a servir? Bueno, los memes por sí mismos son virales. Un meme existe porque todo internet está hablando en ese momento de ello. Entonces, las marcas tienen que ser flexibles, ¿no? Últimamente hemos visto que las marcas están haciendo cosas que nunca imaginaron. Ya esas viejas campañas de marketing de pegar un anuncio en la calle han ido evolucionando hasta ver unas cosas en internet muy curiosas. Además, ¿a quién le gusta entrar a tu página de Facebook y ver un montón de letras, eso aburre la verdad? Y al ver una imagen o un video te quedas ahí buen rato. Además, pues como sabemos las redes se mueven por emociones. ¿Esto qué quiere decir? Se representan momentos de la vida cotidiana. Que si tuve un nuevo hijo, que si me pasó esto. Entonces, los memes representan emociones. Y nada mejor que ligar a las personas los memes con su marca. O sea, hacen un click al ver ese meme les da risa y dicen ¡Ah, qué gracioso! ¡Qué cool es esta marca! Entonces, pues es un mensaje directo, instantáneo y fácil de compartir. Entonces, primero que nada, no se trata de crear memes nada más porque están de moda. No van a decir ¡Ah, ahorita está de moda esta foto del perrito y voy a poner la foto del perrito en todas mis redes sociales! No. Se trata de saber dónde está la atención del cliente. Se trata de generar contenido de valor. Entonces, como les dije, las personas al ver estos memes generan empatía hacia tu marca porque se sienten identificados con esa situación o esa emoción que está representando mediante esa imagen o video. Ahora, ¿cómo puedo usar a favor los memes? Hay diferentes áreas en las que tú podrías usarlos. Por ejemplo, está marketing, los personajes públicos, un community manager o incluso periodistas. Bueno, esta frase me gusta mucho, ¿no? La mejor manera de obtener likes es generando contenido de valor. Porque como les dije, ¿de qué me sirve tener miles, miles de personas en mi página si esas personas no van a ser clientes de mi marca? Entonces, al generar contenido de valor, o sea, por ejemplo, es una página juvenil y los muchachos ven los memes y todo mundo quiere estar en esa página porque está publicando memes muy divertidos. Estás atrayendo audiencia con contenido de valor. Esa audiencia son posibles clientes para tu marca. Entonces, es importante tener personas a quien venderles. Este concepto me parece muy interesante y lo encontré en internet y es una tendencia que en los últimos años se está haciendo muy, muy famosa que es el meme hacking. Aquí puse un ejemplo de una imagen. No sé si a algunos les tocó cuando Luis Suárez, un futbolista, mordió a un italiano en un partido de fútbol y no sé si vieron todos los memes. Bueno, la marca Sneakers inmediatamente se aprovechó de que eso era lo viral en el momento e hizo esa imagen. La verdad me pareció muy graciosa y una manera muy buena de representar cómo utilizar los memes a tu favor. Entonces, el meme hacking tiene que ver con impulsar tu estrategia de marketing aprovechando la atención del público. Aquí está otro ejemplo. Por ejemplo, cuando WhatsApp sacó la doble palomita que todo mundo estaba quejándose y diciendo cosas en internet, entonces era una tendencia. Redzona aprovechó en ese momento y dijo voy a hacer una imagen para que mis clientes se rían un poco y se sientan identificados con mi marca. Entonces, esta imagen a mí me gustó mucho también, la verdad. También existen algunos casos de éxito de marketing. No sé si les tocó ver lo de la camioneta de la Chevrolet. No sé si lo habrán visto. Bueno, una mujer en internet publicó en un grupo que se le perdió su camioneta. Entonces, publica un dibujito de la camioneta tratando de identificarla con las placas y pues claro, todas las personas en internet se rieron de ella. Pero Chevrolet al darse cuenta de esto, rápidamente a la señora le regaló una camioneta y lo publicó en su página. Entonces, las personas se quedaron de wow, qué padre, Chevrolet, se le perdió su camioneta y le regaló una a la señora. Entonces, hizo muchas, muchas campañas, hizo imágenes como la que ven ahí. Entonces, fue una muy buena manera de aprovecharlo. Está Tecate, ¿quién no conoce el anuncio de te hace falta ver más bots? Entonces, Tecate lo lanzó así nada más como un anuncio cualquiera. Pero a las personas les gustó tanto, tanto que Tecate siguió sacando anuncios de eso. ¿Por qué? Porque se hizo un meme al respecto y todo el mundo estaba hablando en ese momento y para cada situación en que, no sé, que querían decir que no eres suficientemente varonil, decían, te hace falta ver más bots. Creo que esa es una de las campañas más inteligentes, ¿no? Keyboard Cat es un meme muy conocido en Internet, en YouTube es muy muy viral y creo que la mayoría de aquí lo deben conocer. Fue hace mucho que salió pero sigue siendo muy importante. Entonces, Pistachos aprovechó e hizo su anuncio también, ¿por qué no? Y este es Virgin Media que es una empresa de medios y puso al Success Kit. Y por supuesto, así como hay casos de éxito, también puedes fracasar con tu meme. Por ejemplo, hay muchas experiencias negativas al respecto. Hay personas que se creyeron cool y quisieron hacer un meme pero no supieron hacerlo correctamente. Por ejemplo, está Domino's Pizza que por culpa de los memes que se hicieron al respecto de una cucaracha que se encontró en su pizza que en realidad no se sabía si era una cucaracha o era de mentiras pero se hizo tan viral que Domino's en la ciudad donde pasó eso tuvo que cerrar todos los Domino's que existían ahí y tuvo que reestructurar la marca para volver a lanzar sus tiendas de pizza. También está, bueno, Saba lanzó una promoción para sus clientes pero tuvo unos resultados muy desagradables. Las personas hacían unas fotos demasiado grotescas. Entonces, lo que tuvo que hacer Saba tuvo que pagarle una multa a Facebook de millones y millones no se imaginan porque violó sus normas y aparte tuvo que contratar a una persona para que borrara todo rastro de esa promoción y ustedes saben que es imposible borrar algo en internet, siempre va a quedar rastro. Entonces, hicieron lo posible. También está este de Crunch México que es muy, muy desagradable que dijo a los de Ayotzinapa les dieron Crunch cuando pasó el caso de Ayotzinapa si lo recuerdan. Entonces, las personas tuvieron una respuesta muy negativa y con toda razón que Crunch tuvo que cerrar todas sus redes sociales por un año. ¿Qué? Ah, se movió. Bueno, también los personajes públicos. Por ejemplo, ¿cuántos no conocen los memes de Leo DiCaprio de los Oscars? Entonces, yo creo que Leo DiCaprio no era tan conocido y no había tanta gente con sus ojos en él hasta que empezaron a salir estos memes del Oscar. Se causó gran revuelo de hecho cuando ganó su primer Oscar. También está, por ejemplo, la chica extremadamente celosa que les dije. Esta muchacha aprovechó la fama de su video. No sé si puede reproducir el video ahí atrás. Entonces, esta chica aprovechó la fama de su video que hizo más bien para un concurso de Justin Bieber. nag, 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 nag on you. Ask all about your past. Después pone pausa. 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 Bueno, no sé si sabían que el meme de la chica celosa salió de este video. Entonces, este video había un concurso que decía saque tu propio video con tu versión de la canción de Girlfriend de Justin Bieber y te vas a ganar algo, ¿no? Entonces, ella sacó ese video nada más a ver qué pasaba y se hizo tan viral que ahorita ella es un personaje público y aprovecha su fama para salir en programas de televisión. Tiene su propio canal de YouTube con muchísimos suscriptores y pues ustedes saben que gana dinero con ello. Y así hay muchos casos, deben conocer miles de casos de personas que se hicieron virales en Internet y ahora son figuras públicas. Obama, bueno, vemos a Obama, mucho lo vemos en los medios. Por ejemplo, aquí está con un meme de Internet que es una gimnasta que representa como que está molesta. No sé si lo han visto, es otro meme de Internet. Y está Soraya Montenegro, la estúpida lisiada. Bueno, ella era una actora, una actriz de novelas mexicanas. Entonces, había tantos memes de ella que Orange is the New Black, que es una serie, le habló y le dijo, quiero que vos salgas en mi serie y que tú actúes ese papel que es tan bueno que todo Internet le gusta. Y también, bueno, no puse la imagen, pero no sé si han visto los memes de Peña Nieto. Entonces, ese es un ejemplo de experiencias negativas con los memes. Porque ahora, gracias a todos esos memes de la estupidez de Peña Nieto, todos lo vemos así, ¿no? Como una persona tonta. Aquí puse un ejemplo de nuestra página que es Hacker Girl, donde usé un meme para una publicación. Bueno, esta es la publicación que tiene más alcance en toda la página, en toda la historia. Entonces, tú como community manager eres el salvaguarda de tu marca. Tienes que buscar siempre ser muy creativo y buscar las tendencias sociales, que es lo que en ese momento les gusta a las personas. entonces hay que ser atraer al público. También, este ejemplo es muy, muy viejo, pero hay otros más de periodismo. Aquí, Publímetro pidió disculpa por una nota que escribió equivocadamente a Ricardo Arjona y usó un meme. Y las personas, pues dicen, wow, con un meme consiguen todo. ¿Dónde entregan su revista? Esto de usar memes es nuevo, es muy cool. Entonces, a las personas les gusta mucho que tu marca como que sea un poquito creativa, que se salga de lo formal. Porque a nadie le gusta sentir que está hablando con una máquina, que está interactuando con la máquina. Somos humanos. Entonces, las redes, el marketing trata de hacer lo más humano posible. Y claro, como les decía, hay que tener mucho cuidado con los memes. Porque así, como podemos hacer un muy buen meme y viralizarnos, puede que hagamos las cosas mal e internet nos odie. Y recuerden que internet no olvida, internet no perdona. Al menos que hagas un muy buen meme después y ya te van a perdonar. Pero eso ya es muy difícil recuperarte una vez que caíste. Entonces, tienes que conocer bien el meme. Aquí tengo unos casos, por ejemplo, una empresa de carros que intentó hacer un meme con un gato y un carro y quién sabe qué hizo. ni siquiera da risa. Entonces, lo publicó en una red social y todas las personas obviamente no les gustó, no les dio risa y terminaron odiando la marca. Y este perro que está aquí, que ni siquiera está bien usado el meme porque ni siquiera es el perro del meme. El perro del meme está en la esquina. Es Dodge. Entonces, una recomendación que yo les puedo dar si ustedes están en el mundo del marketing digital, son community manager y quieren empezar a usar memes, métanse a la página de knowyourmeme.com Ahí van a encontrar la explicación de todos los memes sabidos y por haber. Y también pueden encontrar, por ejemplo, cuál es el meme que es ahorita la tendencia, que a todo mundo le está gustando. Por favor, no cometan ese error porque puede que a ustedes les parezca una cosa sencilla, pero puede tener errores fatales. Entonces, esta frase también me gusta mucho. La ventaja se le lleva aquel que aprovecha el momento oportuno. Por ello, debes saber en qué momento el meme es viral. De nada te sirve usar ahorita, no sé, un ola que hace, a nadie le da risa ya, ¿verdad? Entonces, está muy mal, pero si pones el cómo lo supo, el uy, así que chiste, pues a las personas sí les va a dar risa, ¿no? Entonces, los memes son muy virales, puedes utilizarlos, son una muy buena herramienta para atraer público a tu página, pero también así son de efímeros, ¿no? Rápido se les acaba la fama y ya no puedes estar usando un meme viejo porque a las personas no les va a gustar, hasta se van a quejar. Entonces, hay que saber aprovechar las tendencias como debe ser. Chuck Norris is a hunter, but Chuck Norris does not hunt. Hunting would imply the possibility of failure. There are 10 million people in the world of Warcraft because Chuck Norris allows them to live. I'm Chuck Norris and I approve this game. World of Warcraft, try it free at warcraft.com What's your game? Entonces, ¿quién no sabe que Chuck Norris es considerado un dios en internet? Poner a Chuck Norris quiere decir que tienes que poner algo sumamente genial que solo se puede comparar con un dios. Entonces, World of Warcraft decidió poner a Chuck Norris en su video, pero lo hizo muy bien. Entonces, al momento en que ponen ese meme no están comprometiendo la filosofía de la marca. Este punto es muy importante porque no vas a publicar un meme solo porque es gracioso. Tienes que saber qué mensaje busca transmitir tu marca y ese es el meme que tienes que buscar transmitir con tu meme. Imagínense que tienen una página de personas mayores y ponen un meme, no sé, ¿cómo lo supo? Creo que nuestros papás no van a entender muy bien ese meme, ¿verdad? Sería mejor ponerlo en una página de directividad a jóvenes. Entonces, es importante saber qué es lo que está generando valor para mis clientes. También, bueno, ya tengo todos estos likes, ya tengo este público, es al público que realmente me quiero dirigir. Pero, es importante saber que los likes no te van a dar dinero. Entonces, tienes que saber encauzar estos clientes, tienes que irlos seduciendo. Es como si sales con una chica y le dices, ah, vamos a salir, ¿te quieres casar conmigo? Pues no, la chica, ¿qué onda? Te va a patear, te va a aventar. Entonces, tienes que ir seduciendo al cliente poco a poco. Pones un meme, luego pones una nota informativa, luego pones una promoción, luego pones comentarios positivos de tu marca y así poco a poco la persona va generando empatía con tu marca. Entonces, con el tiempo, esos clientes que tú atraíste con tus memes van a convertirse en compradores de tu marca. Y pues, hay que ser congruentes, ¿no? Si mi marca trata de carros, pues no voy a poner un meme que no tenga nada que ver con eso. Y por último, hay que usar hashtag. Muchas personas, como que nos da flojer usarlos, pero es un muy buen elemento para organizar tu información. Y por ejemplo, si yo ahorita quiero buscar memes de cómo lo supo, busco hashtag, cómo lo supo y voy a encontrar memes de eso. O si no sé, la persona quiere buscar algo en especial, se va a hacer hashtag y va a encontrar tu marca ahí. Entonces, es más fácil buscarlo por hashtag que irse hasta el fondo de tu historia. Esta frase, pues no hay que olvidar que una imagen vale más que palabras, pero un buen meme vale más que todas las imágenes que puedas poner. Les hice ese meme especialmente para ustedes. Es scumbag boy y good guy. Entonces, cuando ves a este chico, te imaginas que es una persona pues muy desagradable y este pues es una persona muy, muy buena onda. Bueno, ¿tienen alguna pregunta al respecto? ¿No? Bueno, tengo unas dinámicas para ustedes, ¿no? Necesito cinco voluntarios. ¿Alguien que se anima al pasar? Pásenle. Cinco nada más. Pásenle. Los primeros cinco que están aquí. Ya, 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 ya. Ya. Ok. Les voy a poner un meme y ustedes tienen que actuar como ese meme y el público va a decidir cuál fue el que mejor lo actuó y el que lo haga mejor se va a llevar esta memoria que estaba promocionando en la página de 16 gigas. Es promocionada por nuestros amigos de TD Tech. Entonces, ahí les va, ¿no? Si le puedes poner play, por favor. Permítame, ¿van a sentar el micrófono o no? No, ya no voy a sentar. Ok. Ah, ponle play, por favor. ¿Quién es primero? ¿Tú? Ok, ya, ya. Así está la pila. en esa fiesta él estaba también un poco para... Estúpida, mi pelo, idiota. Sale, a verte el micrófono. No le entendí muy bien lo que digo, pero lo voy a imitar. ¡Ay, mi pelo, idiota! ¡Hasta ahí lo cortaron! ¡Ay, mi pelo, idiota! Como cuando pierdes tu tiempo en una conferencia. ¡Estúpida, mi entrada, idiota! ¡Estúpida, mi pelo, idiota! ¡Ah! 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 ¡Ay, estúpida, mi pelo, idiota! A ver, ¿quién vota por él? ¿Por él? ¿Por él? ¿El siguiente? Bueno, creo que no hace falta saber. Aquí está tu memoria. A ver, ¿quién aplaude por él? A ver, entre ellos dos. ¿Él? ¿Y él? Está muy difícil. No, está bien. La verdad, tú lo hiciste muy bien. Felicidades. Ahora, bueno, una persona que haya hecho un meme al respecto. A ver, Íngato. Dice, cuando quieres dar una conferencia y no funciona tu compu. Sí, me pasó. Ay, ojalá pudiera mostrárselo. Bueno, los dos son tan cool que les voy a regalar algo a los dos. ¿Toma? Este juego me lo regalaron los amigos de Thermal Tech. ¿Sí, verdad? Thermal Tech. Entonces, aquí tienes, es un juego, rascase aquí atrás, todo para ti. Y esta libretita también. Por último, bueno, les dejo nuestras redes sociales, Hacker Girl y el Twitter y también mi correo personal. ¿No? ¿Saben? Hacker Girl trata de unir mujeres con tecnología. Entonces, si hay una chica interesada en el público de formar parte, o también un chico, ¿por qué no? ¿Quieren formar parte de Hacker Girl? Pues hablamos al final, ¿no? Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Gracias.